El escenario El escenario El escenario Te escondes Te perdes Entre esa gente que no se hizo de acá Cerca estás Lejos vas Como fantasmas apareces y te vas O solo está leyendo uruguayas ¿Quién sabe quién será? ¿Quién sabe dónde va? No sé si volverá Por acá No sé si te encontré No sé si te perdí Si ni tu nombre me dejaste al pasar Espero que cada vez te encuentre Bailando loca No sé cómo te di Te busco y te escondes Te siguen y te perdés Entre esa gente que no se hizo de acá Cuanto más cerca estás Lejos se te ve Como fantasmas apareces Si te pareces y te vas Se va la chica del misterio Marcha en su vestido de café ¿Quién sabe quién será?